Hago las noticias en confianza porque me gusta hablar con mi gente, la gente latina y porque me gusta hablar de las cosas que son importantes para todos como la familia y todo lo que tenga que ver con ella. Me gustan las noticias en confianza porque me permite estar en comunicación con nuestra comunidad y mantenerles informados de las cosas más importantes que nos interesa a todos. A mí me gusta estar en las noticias en confianza porque me gusta estar en contacto con la comunidad, trayéndoles entretenimiento y con los grandes temas que nos traen Silvia y Enoch siempre. Les agradezco a todos los que nos ven. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Me da muchísimo gusto estar con ustedes, nos da a los tres. Este es un día muy bonito. ¿Qué fecha estamos? Hoy estamos ya a doce, doce de septiembre del dos mil dieciocho. O sea que ya a mitades de septiembre. Ajá. Ya casi empezamos el otoño. El otoño y por lo pronto pues el mes patrio, el mes de la independencia. Pues sí, pues como siempre mil gracias por permitirnos estar con ustedes. Si podemos cambiar, sí. Mil gracias por permitirnos estar hasta ahí, hasta su sala, con ustedes, cenando rico, lo que haya, lo que estén haciendo ustedes, muchísimas gracias. Como siempre me acompaña. Enoch Uribe para servirles con el gusto, el tremendo gusto de estar con ustedes para cotorrear la noticia, para informarles, para decirles gracias por todas sus preferencias. Y Andy Valdés, ¿cómo están? Familia Bonita, aquí estamos nuevamente en las noticias en confianza y agradeciendo como bien apunta mi compañero Enoch, que siempre nos estén brindando esa confianza de entrar a sus hogares. Gracias. Pues sí, y ahora les tengo, fíjense, si ustedes se fijan atrás de donde estamos, está una vista preciosa de Santa Barbara. Sí, muy bonita. Y si se fijaron y tuvieron la oportunidad, tenemos un intro nuevo, ¿verdad? Que está también muy, muy bonito. Así es que, bueno, pues, estamos aumentando muchas cosas, cambiando muchas cosas, y muy pronto nuestro amigo Andy va a tener una sección. ¿Y qué creen, amigos? Amigas, amigos y amiguitos, los va a ir a buscar hasta por donde ustedes estén. Así es que, pónganse abusados, porque, pues, eso va a ser muy interesante para preguntarles cosas, para que ustedes nos pregunten cosas, etcétera. Así es que, pues, así es las cosas. Tenemos las noticias en confianza en vivo en Facebook. Sí. Así es que es www.facebook.com, diagonal, las noticias en confianza. Así es que ahí veannos, ahí mándenos los saludos. Entonces, como no tenemos mucho personal que nos ayude a leer todas las cosas que nos mandan por mensajes o en vivo, entonces, hay veces nos tardamos en contestarles y las gente se desesperan y de que no están oyendo lo que está diciendo. No, 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 pero a ratito, en cuanto Silvia, estén atentos porque en cuanto Silvia me diga, a ver, Andy, vámonos a conocerlos con Facebook, ahí van sus saludos. Exactamente. Así es que, bueno, pues, vamos a, ya que estamos haciendo tantas cosas nuevas y preparando todavía más cosas para ustedes, amigos, entonces, pues, ¿tú qué nos traes? Danos un teaser. Bueno, pues, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que fue el concierto del Sol de México, Luis Miguel, aquí en el County Bowl de Santa Bárbara, les voy a platicar los pormenores y los pormayores también para que, pues, no se los pierdan, mucha gente de la comunidad, pues, tuvo la oportunidad de estar en este concierto, ya lo platicaremos aquí con con Enoch y con Silvia también, pues, imagínense nada más, les traigo este la primicia de que, pues, ya el señor Julián Álvarez, pues, está fuera de esta lista que estaba investigándose por la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos y parece ser que sale limpio, ahí les voy a platicar un poquito también cómo está esa situación y por último, recordar que, imagínense nada más, el día sábado, hubiese estado cumpliendo años la abuelita de todo México, doña Sara García, vamos a hablar de ella, qué bonita historia, la verdad, una gran actriz, una gran señora, ¿y quién no se ha tomado un chocolate, abuelito, abuelita, o con un abuelito, o con conchas? Sí, de verdad que sí, qué rico, sí. Oye, ¿cuántos años tendría? Fíjate que ya tendría ciento doce años. Prudencia. Sí. No, no, no. No, Sara. Sara García. Ah, Sara García. Pero bueno, qué bueno que lo mencionas, porque dentro de la historia que os voy a platicar, sí, Prudencia Grifel fue de las grandes comparsas de de esta gran actriz. No, pues, sí, y es que fueron las dos abuelitas típicas del cine mexicano. Y nada más, díganme, el día de hoy, ¿dónde hay? Ya no hay. No hay. Yo me voy a lanzar, oye, pa abuelita de cine mexicano. No, 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 sí, sí hay, pero ya, ya se pintan el pedián, se lo dejan blanco como tú. Sí. O ya, este, ya le dicen Maribel Guarques. Ah, ay, pobre Maribel. ¿Cómo ven, amigas, amigos? Ustedes no le hagan caso a Landy porque es terrible. Pero, en fin, ¿y tú qué nos traes, no? Pues, puros chismes, aquí, caramba, con ustedes. Fíjense, les platico, no están ustedes para saberlo y yo sí para contárselo, pero hay que andar con cuidado, sobre todo las damas que trabajan noche y van de regreso a su casa. Resulta que la otra noche, ahí arriba en State Street, en la parte de arriba por San Roque, en el estacionamiento de Chica, Phil A., un tipo acorraló a una muchacha y la quería violar. Entonces, este, gracias a los gritos de esta, un carro oyó y se metió al estacionamiento y le apuntó las luces y el mono se sintió lampareado y. Atrapado. Vámonos, córrele. Entonces, él se le habló a la night and one, vio a la señorita, platicaron ahí, llegó la policía y la policía, pues, mandaron un boletín para cómo estaba vestido, cómo era el tío y ya, posteriormente lo encontraron con la misma indumentaria. Al día siguiente. Al día siguiente. No me digas. Hasta eso, fíjate, son con la misma indumentaria y todos lo agarraron y va para atrás. Pero quiso atacar a uno de los policías. Ah, porque además de eso se puso, este. Roñoso. Valiente, valiente. Sí, sí, sí. Eso no, para qué te quiero, machete, si aquí te traigo. Decían, sabrosón, sabrosón. Sí, sí, sí. Y sacó el fierro como queriendo pelear, pero la policía lo agarró con el cuchillo ahí en el cinto y dice, no, vente, vente, está doble. O sea, es intento de asalto. De asalto. De asalto de relación, sí. Correr, córrele que te alcanzan y además el atacar a la policía. Sí, claro. También el Oye, y este, una curiosidad, ¿era latino? Era. Parte y parte, el señor se llama, o el fulano, Anthony, Ángel Anthony Richard Sánchez, de veintinueve años. Sí, pues, latino, el apellido. Probablemente. A ver, si ustedes saben de alguno, alguna, ya lo conocen, si luego ya lo, ya lo que. Cuidado, porque puedo ver a Anthony en la saludada, se los. Sí, sí, porque. Cuidado. No, no se vale. Esas son las gentes que nos dan un mal nombre. Sí, sí. Y luego con gentes como en la administración que está ahora, pues, se agarran de cualquier cosita. Esto no va a llegar a los grandes anuncios a nivel nacional. No, no, no. Pero de todas maneras, caray. No, no. Caray. Malona sea donde quiera. Sí. Y entonces, si ustedes, inclusive, si alguien de ustedes fue ofendido por este tipo, en esa área, llávenle a la policía, la policía, el detective Douglas Klug, es el que está al cargo de eso, y él quiere más, más datos para. Todo lo que puedan decirle. Por lo que puedan decirle. Sí, sí, para que le puedan. Para cargarle, para cargarle todas las que debe este, este individuo. Y si saben algo de esta persona, o, o tienen conocimiento de algunas fechorías que haya hecho, lo que sea, lo que sea, háblenle a este detective Klug, porque a él no le, lo único que quiere saber es lo que esta persona está haciendo. No le interesa nada más si tenemos papeles, y no tenemos papeles, nada de eso. Entonces, ustedes. Con toda confianza. Siéntanse con toda la libertad. Yo conozco a ese detective, por eso se lo digo. Y es muy bueno eso que estás, este, aclarando, Silvia, y el no, porque mucha gente de la comunidad se detiene porque, pues, piensan en un poquito en que, pues, a lo mejor se van a meter un poquito más en problemas y que les van a pedir, este, estatus migratorio y todo esto, y no, no denuncian, no lo hagan, porque aparte, como, como bien dice Silvia, es una gente que, pues, bueno, se ve que está con la comunidad ayudándonos, pero, pues, sí, si usted es víctima del delito, hay que denunciarlo. Lo que se trata es de limpiar por las malas calaveras que hay aquí, del origen donde sea. Limpiar eso, que no haya crimen, que se mantenga esta ciudad bonita como hasta ahora. Y segura. Con seguridad. Que, vamos, eso es lo que más se vende ahora en todas partes del mundo. La seguridad. Sí, y que hay cada vez menos, entonces no debemos de dejar que nuestra ciudad se llene de este tipo de. Telarañas. Correcto. Telarañas, sí, sí. Malvivientes. Sí, malvivientes. Y puedo seguir un más. No, 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 ya, ya, espérate, Fox. Pero bueno. Sí. No te emociones, no te emociones. ¿Cómo le llamaba Fox? Sí, garrapatas. Te pocatas. Te pocatas, garrapatas. Garrapatas, todo, sí, no, ya sabe de todo, de todavía con el señor Fox, ¿no? Sí. Oye, Silvia, pues, fíjate que aprovechando, quiero que me dé la oportunidad de saludar a nuestros amigos de Facebook, que ya están atentos, y ya están ahí en línea. Guadalupe Santana, saludos, gusto verlos, me encanta el atardecer que Dios nos brinda, habla de la imagen atrás. Ah, qué bueno que te gusta. Está también este Sui Bas, nos ve desde Palm Springs. Bruno Lara, desde el DF, mi sobrino, Jorge Ramírez Sánchez, también está ya viendo. Gracias, gente bonita, que están ya en confianza aquí con la señora Silvia Uribe, y el señor Eno Uribe, y un servidor, felices de la vida, así que compartan, compartan esta transmisión para que seamos más, por favor. Así es, así es. También en México nos ven bastantes gentes, me estuvieron mandando recaditos, y me da mucho gusto, porque qué bueno que les guste lo que hacemos por acá. Claro, y qué bonito también si se dan cuenta en la tecnología de hoy, que podemos estar en todo el mundo con un botón nada más, donde antes, imagínense, ¿se acuerdan cuando nos vetaron de Televisa? Sí, 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 imagínate, nada más. Así es, así es. Ya hay muchas puertas ahora, sí. Es cierto, es cierto. Bueno, ¿qué más traes? Bueno, otra de las cosas. Ahora, déjame que les platico a mis amigos que ahora yo no traje ninguna noticia porque he estado con una gripa que estuve en cama dos días. No me digas. Entonces, si me oyen así media como que se me va la. Es por eso, amigos, no porque no quiero estar aquí, sino porque hay veces se me va la energía. Pero en Oc se aventó un programa. No, no, no crean que está mal conectado a su televisión y nada. Lo que se está yendo es porque la voz no le. Sí, sí, sí. No le ayuda. No, pero se oye bien, ¿verdad? Es muy bien. Sí. Ya se la engrasamos un poquito. No, no, no se nota. No se nota. Qué bueno. Los cuidados que he tenido ahí. O sea, tienes a doctor Uribe en casa. Así es, ¿verdad? Así es. Doctor corazón, que no vaya. Bueno, amigos, muchos de ustedes han pasado por esta situación. Aquí mucha gente rentamos casas, rentan casas. Y los caseros son, no todos son honestos. No todos son los mejores. Hay un señor Pini que es de lo peor, así con Pio con I, porque es más peor con I que con E. Este, pero en fin, no es el único, hay varios. Y unas gentes se 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 reunieron en el Folker Gallery, en la galería que está en el Museo de Santa Barba. No. La librería, perdón. En la librería. En la librería. En la biblioteca. En la biblioteca. A participar en en estas, dar su testimonio de cómo les ha ido con los con sus caseros y para decirles en qué forma están protegidos. Muchos de ellos en lo que antes era la voluntario apartments, ahora se llaman Beach World Town Homes, que es muy rimbombante. Y entonces Beach World Town Homes les aumentaron las rentas de de mil seiscientos cincuenta hasta dos mil quinientos. Entonces eso como que pues la gente está protestando y no les han hecho mejoras, no les han hecho ningún trabajo mejor a la a la a las casas, pero sí las rentas se aumentaron. Y creo que el aumento de rentas no es problema nada más de Santa Bárbara, es en todas partes del mundo los caseros aumentan la renta y muchas veces no mejoran. Lo mejor es algunos hacen mejoras, les avisan, mejoran el ambiente, quitan las pocatas, las telarañas, las chinches, las pulgas, las ratas y todo eso, y les aumentan, pero ofrecen el servicio. Y en este caso muchos de los caseros no lo hicieron. Entonces les decimos para que ustedes estén al tanto con ello y que no han arreglado mucho, entonces júntense, reúnanse, vayan con la autoridad, ellos les van a ir y van a obligar a los caseros a que arreglen esas casas, porque es un delito el hecho que le renten algo que no está higiénico para ustedes, para sus niños, para nosotros, sobre todo gentes que tienen niños pequeños y que son más propensos a cualquier infección, a mordedura de un animal y eso. Una cosa que a mí me preocupa mucho, amigos, es que muchísimas veces uno se piensa, bueno, como no tengo papeles y como tenemos que vivir varias personas en la casa y como esto y como lo otro, no, no le aviso a la ciudad que mi departamento no está en las condiciones que debe de estar. Pero eso no es cierto. El departamento tiene que estar en las condiciones que tiene que estar. Si se lo rentaron, no importa nada de lo demás. Tiene que estar en las condiciones que por ley, y si no sabe cuál es la ley, váyase en el internet a un lugar donde es la ley de California de los inquilinos. Y entonces ahí va a ver cómo están todos los, cómo tiene que recibir un departamento y cómo lo tienen que mantener. Por ejemplo, si no tiene este el heater, el calentón, ¿verdad? El calentador o calentón, como sea, eso es ilegal. Si no tiene todas sus instalaciones que estufa, que esto, que el otro, eso es ilegal. Y la cosa es que dijéramos, bueno, pues me están cobrando re poquito. Exacto. ¿No? Entonces, pues me conviene callarme y todo. Le cobran más que a mí o que a otra persona. No, sí. Guay, vas a estar ahí, sé que uno mismo lo descompuso. Entonces, imagínate. Sí. No, pero le cobran muchísimo por la renta. Entonces, esa renta tiene que estar todo bien, ¿verdad? Porque no le cobran, no le hacen un descuento. Eso sí que no le hacen un descuento. Así es que siempre usted dígale a su, a su casero que lo que no esté bien y lo que no esté como deba de ser. Y si su casero no le hace caso, vaya y quejese con la ciudad. Correcto. Y la ciudad pone, pone manos a la obra. La ciudad no permite esas cosas por todas sus situaciones. Primero, porque es ilegal que ustedes habiten en un lugar donde ustedes les pagan completa su renta y no les dan completo un servicio. Ajá. Entonces, es eso. Yo pago, mis billetes tienen verde por un lado y clarito por el otro y soy puntual. Y además, si se atrasa usted, el el dueño de la casa ya le está queriendo echar al sheriff para que los saque. Ajá. Entonces, con esa misma exigencia que este señor quiere su renta puntual y que ustedes la pagan puntual, con esa misma exigencia la ciudad los va a obligar a que arreglen esas casas su vivienda. Y como les dijo Silvia, ahí no les importa a la ciudad ni les van a preguntar qué estatus tienen. Con que usted se queje y está. Y que usted haya pagado su renta. Haya pagado su renta. Es más que suficiente. Para que ellos obliguen a estas personas a a ser honestas. Así es. Así es, porque híjole, hay algunos caseros que de veras. Se pasan de. Se pasan y. Y confían en que, ay, pues como somos latinos y no hablamos bien el idioma. No van a. Pues agárrese al compadre o alguien que hable bien el idioma para irlos a acusar. Sí, sí. Porque es la salud de sus hijos. Porque a veces son cuestiones de salud. Que si hay moho en las paredes. O que si no hay algo y hay clavos o hay cosas así. Bueno, un día a mí me tocó ver un departamento que no tenía paredes la cocina. ¿Cómo? Y así lo rentaron. ¿Así lo rentaron? Así lo rentaron. No tenía paredes, no tenía ni el zinc, no tenía nada. ¡Nada! ¡Qué peligroso! Sí, está peligrosísimo. Imagínate un niño que con los clavos esos o los tubos o qué sé yo. No, no, no. Así es que amigos, ustedes pagan, ustedes pueden exigir. Correcto. Tienes toda la razón. Así es. Oye, Silvia, pues vamos a saludar a más gente que ya se está uniendo. Está Jorge Ramírez Sánchez, Juan Ramírez Carrera, quien dice que también este mandemos oraciones para la gente latina que está allá por la gran tormenta. Ah, claro que sí. Chaló que se llama, ¿verdad? Chaló. Sí, en Carolina. Está, está muy. Y Guadalupe Santana, Francisco Ruquijo. Guadalupe Santana dice que la agencia de LCRA en Milpas les ayuda también con asesoría legal gratuita cuando hay este tipo de situación. Ah, sí. Sí. ¿Verdad? Sí. Y, ay, pero ¿cómo se llama esa? Es este... Dice la agencia de LSRA. LSRA nada más dice así. Sí, es la... ACRES. Legal, quién sabe qué, Resource Center. Exacto. Es los derechos de los inquilinos y también People and Housing. Sí. Bueno, pues muchas gracias por tu información, Guadalupe. Te lo agradecemos. Leticia Martínez también. Eso es lo que debemos hacer. Y Rosberta. Antes de que me termines de decir eso, eso, gracias, Guadalupe, por hacer esto, porque lo que nosotros no podemos saber todo. Y si todos nos convertimos como en una red de información. Es una reportera ya. Eres como una reportera. Correcto. Que está fabulosa y los recursos que sepas tú, que sepa yo, que cada uno sepa, si nos los compartimos, entonces vamos a estar mucho mejor todos. También hay otro lugar que es de la ciudad de Santa Bárbara, que se llama Mediación entre Inquilinos y Caseros. Y rentadores. Sí, así es que no traje, no pensaba yo hablar de esto, pero no traje el teléfono, pero sí, busque eso. Hay un lugar de pura mediación entre inquilinos y los caseros. Perfecto. Pues sí, pues sí. ¿Qué más? Pues nada más, eso es algo bien importante para nosotros. Hay una cosa muy buena, este próximo sábado, 15 de septiembre, se está organizando una limpieza general de las playas y de los arroyuelos. Todo por donde corra agua se va a hacer limpieza. Este es un evento que lo organiza California Coastal Cleanup Update, la costa de California. Para limpiar toda la costa. Para limpiar toda la costa. Este evento se lleva internacionalmente, pero aquí específicamente los de California ponen mucho énfasis para dedicarle cuatro o cinco horas este próximo sábado, el sábado 15, para limpiar las playas. Dentro de dos días. Sí, dentro de tres días, el día 15. Bueno, tres, perdón, ay. El día 15. ¿Qué exagerado es este señor, amigo? Dos y medio. Pero si quieren empezar de antes, son bienvenidos, pues digo, caramba, pues. ¿Por qué no? Yo he participado en ese. Y es tan bonito porque se siente uno que es realmente parte de mantener este que es nuestro lugar limpio. Porque uno, bueno, pues uno coopera sin tirar cosas, ¿verdad? Eso es muy importante. Pero para los marranitos que tiran, entonces, ¿qué pasa, no? Les da vergüenza. Sí, no, ¿qué les va a dar vergüenza? No, además son otros, sí. Pero uno lo recoge y lo va, y te dan todo. Si tú quieres, te dan todo. No necesitas ni registrarte, aunque es bueno porque te meten a una. Rifa. Rifa de cosas de diferentes lugares. Oye, qué bueno. Y yo no me saqué nada. Pero no importa porque se siente re bonito. Y sobre todo la cantidad de cigarrillos y de bolsas de plástico. Botellas de plástico. Y por lo menos uno dice, mira, yo caminé de aquí hasta acá y quedó limpiecito. No, y lo bonito de todo es, claro, te da la satisfacción, Silvia, como tú bien lo mencionas, de cuando estás caminando, de que, pues, ves que está limpio, que te gusta caminar por un lugar que a todo el mundo le gustaría ver, así, pues, los lugares más recónditos de todos Estados Unidos. Los Ángeles, por ejemplo, hay lugares que vas a áreas que vas a estar muy, muy, muy mugrosas, muy feas. Sí, y otra de las cosas, ahorita que hablabas tú de las colillas de cigarros, muy bueno, que creo que ahora ya se creó una ley, que ya no se puede fumar en espacios públicos, ni siquiera el cigarro electrónico, que es muy bueno. Nada, nada, no se puede, pero de todas maneras las cosas. Sí. El otro día, ¿cuándo fui? El sábado. Como chacuato. Fui a caminar a la playa, ¿no? A llevar a una persona que vino de visita y volteó uno y no se ve tan sucio como antes, pero se ve todavía sucio. Entonces, da mucho gusto, amigos. Y ¿sabe qué es muy importante? Que vaya usted, pero sobre todo que lleve a niños chiquitos. Ajá. Porque esa es la manera de enseñarlos a cuidar la naturaleza y en cuidar lo que uno tiene y cuidar. ¿Cuánta gente, por ejemplo, en México o en cualquier país de Latinoamérica, si no tienen mar en la ciudad donde usted vive, qué gusto le da a la gente venir? Sí. Al mar, ¿no? Y entonces, qué padre que podamos mantener ese mar limpio. No, y que no digan, oye, qué mar tan limpio el de tu ciudad, Santa Bárbara. Sí. Y no que digan, oye, salí como chapopote. Ah, qué horror. Bueno, a ver, el chisme de Luis. No, espérame, déjame nada más. Sí, sí. Ah, no acabaste. Mencionarles cosas, cosas muy importantes. Ok, ok, perdón, amigos, les digo que estoy enfermo. Y me tomé mis medicinas, pero en la loquera. Nada más para dejarles saber que el año pasado se recogieron, fueron mil cien voluntarios. ¡Wow! Una cantidad, aquí en el condado de Santa Bárbara. Muy bien. Entonces, queremos superar esa cifra. Ahora, se levantaron cuatro mil seiscientas treinta y cinco libras de basura. Basura completamente. Cuatro mil libras. Y mil cuatrocientas treinta y tres libras de reciclables. O sea, entre botes, botellas y cosas que son reciclables. Todo eso es algo que es, pues, bastante. Toneladas. Y toneladas. Entonces, van camiones ahí, también de voluntarios que van cargando todo eso. Y les piden que lleven, si pueden, si les es posible, llevar guantes de esos que son rehusables para que levanten las cosas. Si van ustedes a trabajar, lleven sus botellitas de agua. No de plástico. No desechables. Las que usan completamente siempre. Y así estamos trabajando y reduciendo la contaminación con todos. Además, una cosa muy buena para los jóvenes que están en high school. Esto les pueden dar su comprobante de community service. Claro. Horas para la comunidad. Y aparte es divertido para los chavos y las chavas que vayan ahí a jugar a la playa mientras están recogiendo todo. Oye, eso que está diciendo, ¿no?, que es importantísimo porque muchas veces los estudiantes están buscando. Lugares. Lugares. De una u otra forma. Ajá, para hacer sus horas. Servicio comunitario. Servicio comunitario. Y miren, está la oportunidad perfecta y bien como dice Silvia, ahí van, se divierten entre ustedes, chavos, y además están dejando limpio el ambiente. Así que cuando yo vaya a caminar a mi berri, que es mi perrito, va a estar todo limpio. Porque vaya que el berri es bien limpio, ¿eh? Ah, sí. Sí. Sí, qué bueno, qué bueno. Entonces, es importante que vayan, que asistan a esto. Les quiero dar el teléfono donde pueden hablar o bajar la... Esto es con la señorita Rachel, a Coastal Cleanup Day. Y pueden entrar a sus secciones Explore Ecology Org o hablar al teléfono. Mejor dales el teléfono porque está muy largo eso. A ver, es el 805-884-0459 ext. 16. Ahí les da otra vez. Teléfono 805-884-0459 ext. 16. Para que entren a la rifa. O sea, si no quieren llamar y no se quieren registrar, no hay problema. Pueden llegar y ahí va a haber un montón en toda la playa. Aquí en Goleta, por todos lados va a haber... Pero además, si ustedes se sienten con la capacidad de ser capitanes de un equipo, se pueden registrar con esta persona ahí. Yo quiero ser capitán de un equipo. Voy a traer cinco gentes, diez gentes, tres gentes. Yo soy el capitán. Entonces, es una motivación más para que ustedes puedan ir. Así de que háblele, no olviden marcar que ahora ya nuestra área 805 hay que poner el 1 en todo eso. Porque si... Yo estaba haciendo... A mí también me ha pasado. El 1 hay que ponerlo. Entonces, repito otra vez, el 805-884-0459 ext. 16 con la señorita Raquel. Rachel. Rachel. Muy bien. ¿Verdad? Muy bien. Muy bien. Ok. Mi chisme de Luis Misrey. Que ya no va a ser Misrey, ¿verdad? No, fíjate que para qué te cuento. Pues bueno, este... Silvia y amigos, pues sí, el Sol de México, el señor Luis Miguel se presentó el día de ayer en nuestra bellísima ciudad de Santa Bárbara, en el County Ball, donde bueno, pues se hizo un caos total. Porque yo pienso que los mismos organizadores o la misma ciudad de Santa Bárbara no sabían el tamaño que es que Luis Miguel esté aquí presente. Yo les digo que dejé mi carro ahí en De la Guerra estacionado y de caminando de la calle de la Guerra y Milpas hacia el County Ball hice 40 minutos. ¿Caminando? Imagínense nada más. ¿Caminando? Entre gente y sí, gente y todo y carros venían. Y luego pues me paré de chismoso poquito, ¿verdad? Porque vi que ya venían las patrullas y dije, ahí viene Luis Miguel. Dije, a ver si me saluda. No, pues se pasó. Ay, qué grosero. Sí, yo sé. ¿Cómo crees? Y este, pero lo que es. No te vio, no te vio. No, no me vio. No te vio. No te vio. No te vio. Y este, y la verdad pues, es un gran intérprete, es un coloso el espectáculo de nuestro México, pero dejó mucho, para mi gusto, para mí, dejó mucho que desear a mi persona. Porque. El show de ayer. Sí, el show de ayer, porque cantaba dos, tres canciones, se tomaba breaks de hasta cinco, seis minutos, todo apagado. Tú dijeras, pues a lo mejor se metió a cambiar, ¿no? O se, se metió a mi mariachi, ¿no? Pero nada de eso. El señor estaba un poquito molesto con el sonido, me imagino, porque pegaba mucho al micrófono también, este, pero pues sí, la verdad. Pero decías que hasta molestaban los oídos, ¿no? Sí, sí, molestaba a veces. Haciéndole así. Y, y también, pues tú veías que él no estaba disfrutando de, de dar su, su, su performance, ¿no? Su actuación. Te dabas cuenta que lo que él quería es que estuviera bien el sonido, pero la verdad, señor Luis Miguel, si está viendo este programa, quiero decirle que usted se escuchó de maravilla y que tiene una voz maravillosa. Pero desgraciadamente siempre Luis Miguel se ha caracterizado por ser así, ser ese tipo de personas que, pues, sale al concierto si el sonido no está bien y todo. Ahora también muchas veces, pues, no, no, no hace lo que es una prueba de sonido y también por ende, pues, no sabes cómo está, este, pues, los micrófonos, ¿no? La resonancia y, y todo, no, porque ese Luis Miguel ya va a estar todo bien, ¿no? Yo siento que es una falta de profesionalismo. Sí. De él y del equipo que trae, porque a todos se les paga. Correcto. Y si eso no lo checan antes, lo deben de checar para que ofrezcan un servicio, porque lo que pagaron ustedes por ir a verlo es una cantidad razonable. No. Es una cantidad carísima. Clarísima, sí. Para, para ir a, a ver a, a Luis Miguel. Correcto. Que, que los vale o no los vale es otro cantar. Pero pagaron por un show que deben de recibirlo completamente. Ahora, como dices, sigue siendo un buen intérprete, un buen cantante, pero para eso le iban, para eso pagaron, porque no iban a pagar por verme a mí, ¿verdad? Pues, yo les cobro más. Claro, claro. Fíjate que a nosotros nos pasó una cosa, un día vino, ¿cómo se llamaba la que cantaba? Ahí está. La de la voz. ¿Quién? ¿Beatriz Adriana? No, no, no. ¿Yolanda del Río? ¿Guadalupe Pineda? No, no, no. Díganme, ¿qué canción? Ana. Ana Gabriela. Ana Gabriela. Sí. Ana Gabriela. Ana Gabriela. Y resulta, amigos, les cuento, que pobrecita, porque vino como tres o cuatro o cinco o una semana después de que se murió su hermana. Oh. Y entonces vino, porque ya tenía la fecha y. El compromiso. Y todo, claro, claro. Pero, figúrate que nos estuvo platicando de que su hermana y que se murió. Y su dolor. Y ella estaba tan triste y lloraba. Y, entendible, estoy, o sea, al cien por ciento humanamente la entiendo. Pero, a mí sí me, 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 me pareció poco profesional, porque la gente no pagó para ver a su hermana. Su pena. Pagó para oírla cantar. Sí, ¿no? Y, y. Y sí cantó, y cantó muy bonito, a mí me gusta mucho. Pero digo, se tomó, y no fue un comentario, sino fue todo a lo largo del show. Entonces, no sé. Pues, lo que pasa es que es, es con los, con lo que se encuentra el, el artista, ¿no? Que el show debe de continuar y, pues, yo también di funciones de teatro con mi padre muy bien. Entonces, estábamos en la obra de teatro La Pulquería con Rafael Inclán, Luis de Alba, este, el show foro Flaco Guzmán, grandes estrellas de ese momento, Alfonso Salles. Y, este, y el estar trabajando así a veces es, pues, muy, muy, mucho dolor para la, para uno como artista, pero por otra parte el público no, no, no sabe. El público no se la sabe. Y no tiene por qué saberlo. Y no tiene por qué saberlo y no se la conoce, no, no te conoce ni nada. Y, y tú como, como grande que, que, que eres como, como profesional. Claro, señor, muchas gracias. Como profesional, pues, tienes que responderle al respetable público porque, pues, también te debes a ellos, ¿no? Claro. Pero, pero el artista, ahorita, como lo está mencionando Silvia, y no podemos ver que, pues, el artista es un ser humano. Claro, claro. O sea, por todo, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, en el caso de Luis Miguel, pues, sí es un ser humano, pero es un ser humano, y, y mira que yo lo adquiero y lo aprecio a Luis Miguel, pero es un ser humano muy neurótico, ¿no? No, entonces, en ese tipo de detalles es donde sale el ser humano que es, pues, sí, pues, todos somos seres humanos. Claro. Pero esa misma queja, yo la leí en alguna revista, en algo anteriormente de Luis Miguel. Sí, pues, es que se le ha estado dando esto, ¿no? Y, bueno, pues, sí, los excesos y todo lo que tuvo en su vida, pues, ahora le está cobrando la factura, ¿no? Pero, pues, independientemente de eso, la verdad, vimos a un Luis Miguel más accesible, se dejó tomar fotos, se dejó, ahí sí, ahí estaba con la gente y nos estaba pidiendo que cantáramos. Yo, en un cierto momento, noté que a lo mejor se le olvidó un poquito la letra de sus canciones. También, lo que no me pareció es que lo más bonito, lo más loable para mí del concierto fue cuando sale el mariachi, la mexicaneidad, todo esto muy bonito, pero, pues, me dejó con, cantó cuatro canciones con mariachi. Nada más. Pues, sí, nada más, y la vikina se la aventó remix, entonces, imagínate, o sea, yo esperaba, la verdad, esperaba mucho más, pero, pues, como dice mi esposa, es que no deja de ser un papito, dice. ¡Ay! Pues, sí. Pues, sí, sí, es cierto. Pues, sí. Oye. Qué lástima, qué lástima. Sí, qué lástima. Y hay mucha gente, este, también. Pero todo Santa Bárbara estuvo. Todo Santa Bárbara estuvo. Todo Santa Bárbara. Lleno. Creo que nada más Enoki y yo fuimos los únicos que no. Ustedes nos mandaban muchos saludos, pero ahí vi a muchas familias, vi a los Gil, vi por ahí a los Villalpano, muchas familias vi a Villalpano, todos ellos, de veras, qué gracias. Nosotros estábamos viendo en Facebook, precisamente, amigos, estábamos viendo, y ahí tenemos la dirección, facebook.com, diagonal, las noticias en confianza. Y estábamos Enoki y yo viendo en el Facebook, y todos nuestros amigos, todas las gentes que conocemos, todo el mundo, Facebook, 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 todo el mundo estaba en el concierto. Oye, hablando de Facebook, pues, saludos a todos los que siguen esta transmisión en vivo, compártanla, por favor, para que la vean más gente. Saludos a Juan Ramírez Carrera, que ya se unió, Ana Fierro, saludos a Manita, a Lili, también, también saludos a este Rod Huerta, José Arturo López Mota, en Arizona, está Jorge Muñiz, Iván Gallegos, bueno, cada vez son más, Noel Ramírez, el Coque Muñiz, Jorge Ramírez Sánchez, que dice, es nuestro deber mantener nuestra ciudad limpia, saludos cordiales desde Denver, Colorado, gracias. Ay, qué bueno. Saludos hasta allá, yo tengo muchísimas ganas de conocer Denver. ¿Verdad? Nunca he estado, digo, he estado en el aeropuerto, pero nunca he ido a Denver. No, 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 solo sabe, imagínate. Sí, entonces, sí, qué bueno, gracias por vernos desde allá. Muy amable. Pues sí, y como les digo, pues la gente, ya al final, ya cuando salimos, pues, tuvo de un caos para salir, porque estaban esperando a que se fuera Luis Miguel, con sus limosinas, estas, las patrullas, y luego, pues, no caben en la subidita esa del county ball, no caben ni un trolley, ni un camión de los que traen ellos, o al sí, entonces, imagina, todo el mundo esperando ahí, por lo pronto yo aproveché, y por ahí andaba, estaban vendiendo hot dogs callejeros. Ya andale pues. Estos tipos de Los Ángeles. Abordaron, me sorprendió, y que la policía los dejara, qué bueno, gracias a los oficiales de la policía, pero sí, como cuatro o cinco gentes vendiendo más, yo vi, vendiendo en carritos hot dogs de esos, este, con tocino y... Oye, ¿y por qué dices que no se esperaban los organizadores que fuera tanta gente? Porque, la verdad, yo vi que se les salió de control, el evento, no había, no había parking ya, no, este, el, 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 la, la forma de entrar era, era, estaba, era mucha gente la, la que yo vi, la verdad, yo, 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 yo esperaba un, un county ball lleno, pero no al bestia. ¿Sabes qué? ¿Qué creo que ha estado pasando ahora? Es que Luis Miguel está retomando su carrera después de haber estado un buen tiempo fuera. Por las razones que sean. Las razones hay desde el chisme hasta la mentira, hasta el sub, yo creo. Entonces, no sabemos, estuvo fuera. Entonces, para empezar a tomar, está haciendo este tipo de representaciones. Y yo creo que aquí, dijeron, bueno, pues lo, lo jalamos porque difícilmente se hubiera presentado en el County Balls porque él se presenta en auditorios mucho más grandes. Correcto. Y donde puede presentar, a mí se me hizo raro, pero yo creo que están probando que todavía tiene jale, que todavía tiene arrastre, y que, como tú dices, de artista, sigue siendo un buen intérprete. Sigue siendo, con los caprichos que, que tiene, que a quien le guste. No, y que se le perdonan porque, pues digo, es Luis Miguel, a fin de cuentas. Y fíjate que eso tiene, él tiene ese angelote precisamente, que porque es Luis Miguel, la gente siempre lo va a querer, siempre lo va a querer. Y qué bonito, que ojalá que lo valore él más, ¿verdad? Sí, correcto. Había una muchacha allá que, este, no, no era espantarse nada, ellos les gustaba a Luis Miguel, y dicen, ay, Luis Miguel, Luis Miguel, Luis Miguel. Que dicen, no, este es mi papá. Luis Miguel, Luis Miguel. Pues sí. Pues sí. No, hombre, qué barbaridad, bueno. Pero estuvo, estuvo bien, y qué bueno que se divirtieron, y qué medio Santa Bárbara fue a presidente. Oye, ¿dónde se habrá quedado? ¿No supiste? Pues yo imagino el Bacara, o yo imagino acá en el. En el San Isidro. Él siempre se quedaba en el San Isidro. En el San Isidro. Él era. Fíjense que me comentaron que en una ocasión cuando vino con Araceli Arámbula, se quedó en el Bacara, una ocasión, y que, y que de incógnitos, vinieron nada más a pasar ahí un fin de semana, que inclusive venían con los niños. Me dijo por ahí, este, una amiga, no digo el nombre porque no quiero que vaya a tener problemas, pero trabajan ahí, este, de, haciendo el, la limpieza en este hotel. ¿Tienen, tienen prohibido las personas que trabajan? Sí, no, inclusive, correcto. De, de decir que. Ni siquiera pudieron tampoco pedir una foto ni nada. Ni pedir autor, ni pedir foto. No, eso es penadísimo. Y en este caso ella dice que primero reconoció a Araceli Arámbula, y después se dio cuenta que el señor que venía con, dice, y después me di cuenta que el, dice, después me di cuenta que el, que el, que el, ¿cómo me dijo? Que la acompañan. No, 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 que el, que el chango ese que venía con ella. Era el que él dice. Con mi tan chango. Ay, 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 bueno. ¿Qué más nos traes? Son las sorpresas que nos da la vida. Bueno, aquí en Santa Barbara hubo un panel en, en el concilio para prohibir los popotes de plástico. Oh, sí. Y ya saben que cada vez nos volvemos a nuestra ciudad y nuestras asociaciones están siendo un poco más estrictos, primero las bolsas de plástico, luego esto y luego aquello, el cigarro, los de, los, ¿cómo se llaman los que venían? Los cigarros electrónicos. Los electrónicos. Y ahora va sobre los Strauss. Hubo dos votos a favor de que se quitara y un voto en contra. Claro, aunque lo sigan haciendo en muchos lugares. ¿Y los demás que votaron? ¿Quién sabe? Yo creo que se han de haber abstenido o no votaron, pero no, aún aunque esta ordenanza la pasa, no está considerada como ninguna falta, como ningún delito. Entonces, nuestro amigo Óscar Gutiérrez votó a que se quitara y Christian Stedon también se quitara y hubo uno que no, mejor no digo para que no, este. Para que no se lo hayan hecho encima. Para que no se lo hayan hecho encima. Pero sí hubo uno en contra y este. Bueno, ¿qué piensan ustedes de eso? Pues mira, yo la verdad pienso que está de maravilla porque a raíz de esto, muchos patos, muchos patitos y muchas especies de la fauna silvestre y marina, pues han estado pues muriendo, ¿no? Y otra de las cosas es, pues hay veces que por ejemplo, pues en mi casa hay veces que no sé por qué yo, pero hay veces que yo quito el popote y me lo tomo así. Ah, en mi caso, ¿no? Entonces, lo primero que haces es, pues el popote va a la basura, ¿no? Claro, sí, claro. Entonces, para mí, para mí está bien. No sé, para otras personas habrá, a quien le guste, pues el arroz con popote, ¿verdad? Eso es otra parte, eso es otro sentido, le gusta el arroz con popote, el sonrizal con leche. Claro, claro. Sí, ya saben esas cosas que no las aceptamos. ¿Saben qué pasa? Que por cuestión de higiene, Silvia me dio un punto de vista que ella me lo va a decir, pero yo estoy de acuerdo en que sí lo quitemos o lo usemos, pero tampoco vas a poder andar con nuestra botellita, si traemos nuestra botellita de aluminio o de cristal para tomar nuestro, ahí le podemos poner un popotito ahí junto a esa si es que quieren ir a otro lado a tomar, pero hay quienes no toman. No, pero el punto es lo que te dan cuando te dan la bebida en el restaurante o en el bar o lo que sea, ese es el punto. Ese es el punto y ahí me parece y estoy de acuerdo con el que tú dices y tú. Pues yo lo que digo, amigos, es que, ok, yo estoy de acuerdo con que somos unos desperdiciados de primera y eso va al mar y a todos lados y bueno, no es bueno, pero también tenemos que cuidar la parte de salud pública. Sí, correcto. Y los popotes, si nos vamos a la historia del popote, se iniciaron precisamente para no estar intercambiando las. Los germs. Sí, los gérmenes, ¿verdad? De que yo tomo aquí y le dejo mi babita, ¿verdad? Y luego si no la lavan bien, por alguna causa la toma él y se enferma. Entonces, o sea, esa parte no se nos debe de olvidar porque ahora las enfermedades también están a la orden del día. Y, por ejemplo, ya hemos tomado tantos, este, ¿cómo se llama? Antibióticos. Antibióticos y cosas que los virus, no los virus, las bacterias están pero súper duras. Entonces, pues si vamos a estar solucionando el problema del mar, pero no vamos a, nos vamos a estar enfermando nosotros, entonces no nos conviene. Entonces, lo que yo digo es, los lugares en que vayan a quitar, si esto pasa, den puro vaso desechable. Desechable. De material que sea. Reciclable. Biodegradable, biodegradable, ¿no? Y entonces, yo con mucho gusto lo tomo sin popote. Pero si me dan una taza o si me dan un vaso, yo quiero mi popote. Yo sí quiero. Y eso es importante porque no, miren, lo han visto, una sencilla gripa, que puede ser algo sencillo, aparte de todas las enfermedades que pueden ser transmitidas. Entonces, usted toma de su esposa o de su esposo en un vaso que tiene gripa y se le pega. Sí. Es tan sencillo como eso. Entonces, pues ahí completamente la salud es más importante que limpiar el océano. Y por ejemplo, por ejemplo, cuando a mí me dio hace como diez mil años, era yo soltera todavía, imagínese, me dio hepatitis. Mi mamá, los doctores le dijeron, todos los trastos que ella tome tienen que ser aparte. Porque es algo muy contagioso, la hepatitis. Ok, bueno, pues entonces todo mi mamá, todos mis platos los eran para mí y cuando ya me curé, los tiró. Sí, verdad. No, o sea, hay enfermedades que se transmiten así. Oye, que son súper contagiosas. Sí, sí. Tener cuidado. Entonces, pues no, yo digo que la solución no es que no haya popotes, pero es que los, las cosas en las que bebemos se hagan desechables, biodegradables. Bueno, déjame decirte que hay una fábrica en Mérida, en Yucatán o en Chiapas, no recuerdo exactamente bien, que están haciendo vasos, cucharas, platos de fibra de enequén. Y resisten eso y son biodegradables. Entonces, ya tienen pedidos, está saturada. Todos van para Europa. En Europa están más piqui con eso y los están pidiendo. Está la fábrica esta saturada, pero lo han hecho a partir de la hoja del enequén y ya lo están haciendo probando con las, el agave. Entonces, con eso están haciendo, son máquinas grandes que compactan, no, los vasos no se escurren, no se transminan, los platos resisten bien una buena comida y los popotes y todo. Pero ya hay tantísima producción para eso. Ya están haciendo esa producción. Wow. Que les están, y yo creo que les está atrasando porque todavía no llega la materia prima a ser más grande que el desarrollo que pueden hacer porque le hicieron, hicieron máquinas, les mandaron construir, me imagino que las fueron en Alemania o Italia para producir eso más rápido y están trabajando en eso. Pero es lo que te digo, la materia prima. La materia prima es a donde, donde se han atrasado, se han atrasado para surtir. Y es que en realidad en Europa, como ahorita bien lo mencionaba, ¿no? Que es donde están estas normas más, más, más fuertes. Adelantadas, sí, claro. Sí, más adelantadas con todo esto. Claro, claro que sí. Bueno, ¿qué más nos trae? Pues miren, señoras y señores, imagínense nada más, Sara García Hidalgo, el nombre real de doña Sara García, la abuelita de todo México, sí, la que tiene usted en su casa en ese chocolate riquísimo, el chocolate abuelita originaria de Orizada, Veracruz, una persona que pues siempre la siguió. Con razón era tan no sé. La tragedia, sí, la siguió la tragedia porque imagínense, ella pues a los 16 años vio a luz y a los 20 ya estaba falleciendo su hija, su mamá también murió de tifo. Ay, ay, ay. Cuando ella estaba actuando en una obra de teatro, ella tenía 25 años cuando se quitó los dientes para hacerla de abuelita. Entonces, desde muy joven empezó con ese personaje y entrañable, ¿no? La vimos al lado de Pedro Infante, con el que nunca trabajó mucho, o no sé, caían muy bien, era con Jorge Negrete, ¿no? Había esos, este, entonces eran... Diferencias. 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 Pero con Pedro Infante vimos una química extraordinaria. Hablábamos y recordábamos a Doña Pudencia Grifel, otra gran actriz de esa época que, bueno, trabajó muchísimo con Doña Sara García, pero Doña Sara García se inició en el teatro, porque en el teatro, imagínense, es donde están los grandes actores y gracias a esto pues viaja la televisión, después viene la decadencia del cine nacional mexicano y la vemos en telenovelas como este, pues Mundo de Juguete Mundo de Juguete, ya no me acuerdo de eso pero fíjate era una actriz todas las películas que salió con Pardavé con Don Joaquín, sí, sí Susanito Peñafiel el barchante negif donde era mi esposa Don Joaquín Pardavé un gran excelente actor, y bueno pues imagínense, recuerden que 112 años hubiese cumplido, y yo pienso que al día de hoy yo ella, yo pienso que ni se imagina dónde está, porque está en cada hogar de México y en todo el mundo, porque ese chocolate abuelita, bueno, se ha hecho famosísimo. Y le darán regalías Es lo que yo también me voy a preguntar, pero también imagínense, ojalá la familia no creo, no creo, porque en aquel entonces le han de haber dicho, vamos a pagar porque seas el comercial ese y salgas era de la de la chocolatera Azteca. Ajá, Ibarra, no, no Ibarra. No, no, porque la competencia era el chocolate Ibarra y el chocolate abuelita, eran los dos que hacían para hacer batiditos de chocolate, entonces a ella le pasó eso y después, años después, la Azteca fue vendida A Ibarra, creo. A Nestlé A Nestlé, fue, la compró Nestlé y pues que iban a pagar, entonces, pero esa fotografía de la señora es exactamente el chocolate abuelita y tomar chocolate en la casa de ese de molinillo, batidito y todo eso, en todas las familias todas las familias latinoamericanas sabemos lo que es eso Claro. Porque además, ¿quién no ha comido una rica rosca de rey con su chocolate? No, imagínate nada más. Era el clásico era, o un cumpleaños pastel y chocolate. Sí, no, exacto Entonces, era la leche fresca de vaca, le ponía las tablillas y con un molinillo a romperla, romperla y le bátele, le bátele. Ahorita voy a hacer uno llegando a la casa. Qué sabroso el chocolate. Porque te cuento. Por eso es que la señora fue famosísima, se hizo famosa y sigue siendo la abuelita. Sí, de todo México. Ese fue el personaje de toda la vida de ella. Sí, así que si usted, este, ve un chocolate abuelita con la imagen de Carmen Salinas pues es imitación. Este, quiero, sí, claro, mandar saludos a Jaime Gómez, nos ve desde Las Vegas, mi querido Jaime Gómez, la polla, así le dicen Jesús Sandoval, Laura Pérez, Noel Ramírez, y bueno, Vega Enríquez, Fernando Iván Gallegos, todos ellos que siempre están aquí en la noticia en confianza. Sí, que amables, muchísimas gracias. Y fíjense, tú y tú, ¿ya nos traes otra? El último. La última. La última. Pero cortito. Cortito, pues fíjense que así de cortito se le está haciendo el tiempo a Julián Álvarez porque ya está ahorita pues un poquito ya quitándose esos problemas que tenía con con la justicia, parece ser que ya lo van a dejar presentarse de nuevo aquí en los Estados Unidos, y qué bueno, ¿no? Porque a este Rafa Márquez ya inclusive pues ya lo quitaron de de esa lista, y qué bueno porque es un respiro más para Julián porque pues hay veces que pues en realidad los los intérpretes no tienen la culpa sino quien maneja sus cuestiones de financieras y todo esto, ¿no? Pero pues ve la luz de nuevo Julián Álvarez por esto que ya. Qué bueno. Oye, ¿qué pasó con Rafa Márquez? Pues dígate que Rafa Márquez. ¿Todavía? No, también ya lo ya lo quitaron de esta lista, inclusive pues ahorita ya está en el Atlas, ¿no? El director técnico y y pues parece ser que pues se salvaron, aunque pues todavía siguen ahí investigando, pero no ya como como estaba todo muy formal ya ha ido disminuyendo poco a poco la investigación para para que salgan a Sí, claro. Te digo, te digo la verdad. ¿Qué pasó? La verdad es que tenían que hacer un escándalo así público para que todo el pueblo el pueblo estuviera teniendo. Ah, a Rafa esto, a Julián le hicieron eso. No era nada, fue nada más para. ¿Pero para qué? Para para distraerlos por otras tarugadas que hacía el gobierno por otro lado que no te dieran cuenta. Ah, de ese. Ah, o sea, qué novedad. Así, así lo mismo pasó con Jorge Hank hace cuando Calderón era presidente y que quién sabe qué y qué narcotráfico y cosas y lo guardaron un rato y estaba bien incómodo en la celda. Y él decía, no, no, no. Como también vemos ahora que ya apenas está López Obrador y ya soltaron a Elbastel Gordillo, algo tenía ahí con. Digo. Pues te digo, ya no les creo ni en la paz de los sepulcros a estos políticos. Yo no digo nada, porque no sé nada. Porque no, hombre, ya, ya. En fin. Bueno. Ustedes deciden qué pasa. Pues yo les quiero platicar que esta semana, bueno, tengo dos semanas, ya hablando con varias personas, que yo no sé qué es, parece ser que esto de la violencia doméstica cada vez es más. ¿Cómo? Es común. Y no solo eso, sino es muy, deteriora mucho, no solamente la dinámica familiar. Y muchas mujeres no reconocen o no pueden reconocer o no saben reconocer qué es violencia doméstica y qué es la diferencia de que el esposo llegue enojado o llegue o y se ponga de malas o que le molesten ciertas cosas o, o sea, piensan que son cosas aisladas, ¿verdad? Y la verdad es que no. Cuando uno tiene que vivir en cuidándose de que, ay, no puedo decir esto porque no se va a enojar y no puedo hacer lo otro porque se va a poner de malas y no puedo esto, cuando tiene que cuidar cada paso y cada palabra y cada respiración es, eso es violencia doméstica. Ahora, no necesita darle un trancaso, ¿verdad? Para que lo sea. Si la trata de controlar, si la trata de hacer que usted haga exactamente lo que él quiere, socialmente, que hable con quien sea, que le diga que es una tonta, una babosa y cosas peores, que le diga que está gorda, que está esto, que está el otro, eso también es. Y cuando todo eso lo pone junto, entonces es un cuadro de violencia doméstica. A lo mejor no puede, si no hay golpes, a lo mejor no es un caso en el que usted pueda haber un caso en la corte, pero usted puede reportar esa violencia doméstica para que quede, como se llama, documentado. Y entonces, si él vuelve a hacer algo, lo vuelve a documentar y así cada vez. Porque, amiga, yo le quiero decir una cosa, y también hay amigos que, del otro lado, también hay mujeres que son violentas y agresivas y abusan así también. Pero la mayoría son las mujeres las que son las víctimas. Entonces, lo que yo sí les quiero decir es que es importantísimo que ustedes sepan que esa no es una vida digna de vivirse y que si usted tiene hijos, es muy, muy importante que esos niños no estén viendo eso, porque ellos van a crecer así, van a pensar que eso es lo normal y lo van a repetir en sus vidas. Si tiene hijas, su hija va a decir, ah, pues esto es lo normal, que me peguen o que me insulten o que me esto, cuando ella tenga una relación, eso va a aceptar. Si es un niño, él ve al papá, que es el agresivo, que es el golpeador o el insultador o lo que sea, y eso es lo que va a hacer en sus relaciones. Entonces, cuando a mí me dicen, es que me quedo en esa relación, si es muy fuerte, si es muy fea, pero me quedo en la relación por mis hijos, yo siempre pienso, por sus hijos no se quede. Y hay veces que es una situación muy difícil porque las señoras no trabajan fuera de su casa. Y entonces la parte económica es un, pues un freno muy fuerte. Pero yo le digo una cosa, señora, comer la comida ganada, ¿verdad?, a base de que usted sea menospreciada, de que usted sea insultada, no vale la pena. Yo le digo que muchas mujeres que salen adelante y no tienen que vivir así, y salen, y salen súper bien adelante, y son mucho más felices, y protegen el bienestar de sus hijos, porque esos niños terminan con un trauma gigantesco, y como le digo, después lo va a repetir. Entonces, lo primero es reconocer la situación en la que está. No piensa, ay, es que él es muy bueno, no, es muy bueno cuando le pide perdón, pero entonces empieza, le pide perdón, se porta bien unos días, después empieza la tensión, empieza usted a cuidarse de que no decir y no hacer, porque no vaya a ser que se enoje, hasta que estalla la bomba, le dice, la insulta, o la golpea, y después otra vez le pide perdón. Y esa persona que le pide perdón es la que usted quiere, es la que usted quisiera que él fuera todo el tiempo, pero no lo va a hacer, porque si una cosa tiene la violencia, es que siempre se incrementa, nunca disminuye. Así es que si hoy la insultó, mañana la va a empujar, y si hoy la empujó, mañana la va a golpear, y si mañana la golpea, después la va a tratar de ahorcar, o qué sé yo. Entonces, ponga todo su conocimiento y toda su capacidad para reconocerla y para empezar a tomar medidas que le ayuden a salir de eso. Lo digo porque, pues lo veo muy, muy seguido y seguramente ustedes también, y es una situación muy triste en la que se encuentran algunas mujeres y que pidan ayuda. Si ustedes no se sienten con la capacidad, pidan ayuda, pidan, si tienen un grupo social, ¿verdad? Su pariente, su amigo, su lo que sea, que les ayude, pidan ayuda, no se queden calladitas, porque eso no es de dar vergüenza, a cualquier persona le puede pasar, y el chiste es que usted pueda salir de ello. Así es que, eso digo yo, pero ustedes tienen la última palabra. No sé qué piensen ustedes. Pues yo pienso que es muy cierto lo que les has dicho, y hay una cosa muy importante, porque en el manipuleo que hace el hombre a la mujer o la mujer al hombre, les prohíben que se arreglen, que se vistan, y eso baja, baja mucho la moral, la autoestima. Ustedes arréglense, una pintadita de labios, les va a ver una sonrisa mejor, más agradable, unos ojitos pintados, y ¿por qué? Que estás coqueteando, no estoy coqueteando con ella, no me gusta verme en el espejo como estoy, y por coqueteo conmigo, con la del espejo. No se dejen. ¿Por qué? Porque. Pero el problema está, es que entonces. Que se den cuenta. Viene el, el explotamiento. Ahí está están manipulándolas, están bajando la autoestima hasta el fondo, entonces, todo lo que les dices es que levante su autoestima. Sí. Que eso es más importante comer una comida trabajada por ella con sudor, con mucho sacrificio. Correcto. Que una que le está dando el esposo, pero con una. Y que aparte se le está cantando. Sí, no, y y como dicen, violencia genera violencia, así es que denuncien, no se queden callados, y siempre, siempre acuérdense que aquí está Silvia para cualquier cosa para ayudarles también. Sí, como no, es yo con muchísimo gusto, pueden echarme una llamadita, y me pongo en contacto con ustedes, y bueno, lo lo que yo puedo hacer no es mucho, pero es guiarlos y orientarlos. Así es que todavía nos faltan cuarenta y ocho segundos. Cuarenta y ocho segundos. Y con mucho gusto lo hago. Ahora, el resto del trabajo lo tiene que hacer usted, pero yo me comprometo a apoyarla en ese tipo de de información. Y antes de que nos vayamos, quiero decirles a mis amigos que se festeja la independencia de México y de otros este países en estos próximos días de Centro y Sudamérica. Entonces, mexicanos que aquí hay muchos. Comportarse. Muchos. Viva México. Y en la independencia se celebra el día quince de septiembre, no el cinco de mayo. Correcto. El cinco de mayo es otra vía. Sí, 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 es la batalla de Puebla. Es otra cosa, pero felices fiestas patrias, y bueno, pues por ahí nos veremos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Celebrando y festejando. Y si bebe, no maneje. Si toma, no maneje. Agarre un Uber, ya hay. Sí, agarre un Uber y ya. Me gusta.